Este es un breve informativo de Noticias TV Montaña. El Ministerio de Trabajo a través del Comité Nacional de Salarios aumentó un 15% al salario mínimo en todo el territorio nacional de diferentes áreas del sector construcción y para los trabajadores que presten servicios de salud, rehabilitación y educación de personas con discapacidad y de servicios a terceros en condiciones de gratuidad. El Tribunal Disciplinario del Ministerio Público canceló a los dos fiscales vinculados al robo de más de 900 kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional, DICAM. El Procurador Francisco Domínguez Brito informó que Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro fueron cancelados e inhabilitados por cinco años debido a que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones y que además contra ellos pesa una acusación penal. La directora del Hospital Regional Infantil, doctor Arturo Grullón, doctora Rosa María Morel, esclareció que no hubo negligencia médica en la defunción de una bebé en la tarde del pasado lunes. Explicó que la madre de la pequeña Rosy Batista, así como otros familiares de la niña, no dieron las informaciones correctas a los periodistas que les cuestionaron sobre la muerte de su hija. El presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Nicanor Peña, informó que la Iglesia Católica aguarda la sustitución en cualquier momento del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien presentó su renuncia ante el Vaticano luego de superar los 75 años, cuando los obispos o cardenales deben abandonar el cargo. El gobierno envía a las autoridades haitianas una carta de documentos para que levante la veda a varios productos de la República Dominicana. Se trata de los mismos documentos que las autoridades enviaron a los Estados Unidos, por los cuales logró que ese país readmitiera la entrada de una lista de productos dominicanos supuestamente afectados con la mosca del Mediterráneo. Este ha sido un breve informativo de Noticias TV Montaña.